Hola a todos, mi nombre es Maribel González, soy técnica de empleo y orientadora laboral en la agencia de colocación del Ayuntamiento de Valdemoro. Este vídeo es para explicaros unas pautas y consejos básicos de cara a enviar el correo electrónico a empresas, siempre pensando en la búsqueda de empleo. Aunque el correo sea un sistema muy habitual, al que estamos muy habituados, al final le damos muy poquita importancia y tenemos que pensar que es el momento inicial en el que las empresas deciden si entro en un proceso de selección o no entro. A lo mejor al ser un correo poco atractivo no llegan a leer nunca el currículum que he adjuntado en ese correo. Entonces vamos a ver esas pautas y consejos dirigidos en dos partes, por un lado la forma y por otro lado el fondo o el contenido. En la forma, que es con lo que vamos a empezar, lo primero que tenéis que saber es que existen sistemas anti-spam, hay empresas que tienen contratados estos sistemas y eso implica que vuestros correos es posible que si cumplís ciertos criterios, pasen automáticamente a la bandeja de correo no deseado de la empresa y nunca llegue al Departamento de Recursos Humanos. Esos criterios los tenéis ahí, son por ejemplo el hecho de que aparezcan palabras más sonantes, que haya exceso de color, que pese demasiado porque he adjuntado muchos archivos, no solo el currículum sino a lo mejor por una carta de presentación, he adjuntado mis titulaciones, si pesa mucho puede ser tomado como spam. También puede ser tomado como spam si hay exceso de imágenes, si yo estoy pegando mucha imagen en el cuerpo del correo electrónico, si no relleno el asunto o el cuerpo del correo o si por el contrario lo he rellenado pero además lo he rellenado todo con mayúsculas. Tenéis que saber que la mayúscula del lenguaje escrito es igual, es sinónimo que el grito en el lenguaje oral, no gritéis a vuestros interlocutores, además todavía os estáis jugando un puesto de trabajo. Otro motivo por el que podéis ser descartados o pasados directamente a la papelera es por el hecho de utilizar signos de exclamación. Cuidad mucho esas formas. Nunca vamos a saber si la empresa tiene o no tiene ese sistema anti-spam, con lo cual nos da igual. Siempre vamos a tener que cuidar las formas para poder enviar el correo a la empresa. Dicho esto, lo que tendréis que comprobar primero es si vuestro correo electrónico lo tenéis con formato. Nos encontramos con que la mayoría de las veces estáis enviando el correo a través del smartphone y hay veces que el correo no lo tenéis bien definido. Vosotros queréis enviar párrafos con espacios, queréis poner negritas o subrayados y automáticamente el sistema os lo está eliminando. Y eso implica que al destinatario le va a llegar un grueso de palabras sin sentido, con mucho sentido, pero al final sin ningún atractivo. Se me hace difícil de leer y si se me hace difícil de leer y tengo otros 20 candidatos entre los que puedo elegir, es posible que el tuyo no me moleste en prestarle atención. Con lo cual, podríais ser descartados automáticamente por este formato. Es tan fácil como enviar los correos de prueba, comprobar cómo os llegan, y si os llegan sin formato, como os estoy comentando, definid ese formato en vuestro dispositivo. Por supuesto, además del formato, la empresa se va a fijar primero en de dónde me está llegando este correo, en la dirección, en la cuenta de correo que vosotros estáis usando. Si yo tengo una empresa y estoy recibiendo un correo que se llama tengunperro.gmail.com, pues a lo mejor no me apetece contratarte para un puesto de administrativo. Para veterinario lo mejor, pero para administrativo ya te digo que no. Lo normal es que los correos electrónicos sean los nombres y los apellidos de los candidatos. En mi caso, me llamo Maribel González Martín, tengo un nombre y unos apellidos muy básicos. Sé que es difícil encontrar una cuenta de correo electrónico con mi nombre y apellidos. Entonces la mejor opción, si esa no la tengo, es ampliar, poner otras palabras y normalmente nos iríamos al ámbito laboral. Estamos en búsqueda de empleo, pues directamente maribel.gonzalez.pedagogía, por ejemplo, que son mis estudios, maribel.gonzalez.martin.técnica de empleo. Eso me está dando un poquito más de empaque en el correo electrónico y va a seguir siendo serio. Cuando tenéis un nombre muy común, el propio sistema del correo electrónico os va a dar opciones. Entre esas opciones está la fecha de nacimiento. En mi caso, por ejemplo, sería maribel.gonzalez.76. Problema de eso, que le estoy dando pistas a la empresa sin saber si soy un buen candidato por mi experiencia o mi formación. Le estoy diciendo claramente que tengo 44 años y a lo mejor no entra dentro de las opciones de los requisitos que la empresa había marcado y soy descartada automáticamente sin que hayan llegado a entrar en mi currículum, que es el archivo adjunto. Con lo cual yo os recomiendo que esas opciones que os da el correo las descartéis. Mucho mejor ceñíos a la profesión. Podéis ceñiros también a la localidad. Podría poner maribel.gonzalez.valdemoro. Siempre y cuando me ciña a buscar empleo por la zona sur de la Comunidad de Madrid. Si yo estoy buscando empleo en San José de Valderas, en San Sebastián de los Reyes, es posible que las empresas simplemente con ver el Valdemoro ya piensen que resido demasiado lejos del lugar de trabajo y lo mismo, sea un descarte automático. Ya tengo la dirección de correo, tengo mi correo con formato. ¿A quién le voy a enviar estos correos? Es posible que hayáis hecho una búsqueda de todas aquellas empresas que son objetivo vuestro. Objetivo por lo que sea, porque a lo mejor son empresas que están ubicadas en mi zona, porque son empresas del sector en el que yo me voy a mover. Imaginaos que soy conductor de autobús. Pues voy a buscar todas las empresas que trabajan con autobuses por la Comunidad de Madrid y voy a enviarles mi correo. Eso me facilitaría mucho si yo hiciera un mailing masivo. Voy a hacer un cuerpo del correo igual para todas las empresas, el mismo asunto para todas, voy a mandar el mismo currículum para todas y tengo que poner la dirección de todas en el mail. Ojo con eso, lo ponemos siempre en copia oculta. Nadie tiene por qué saber que es una de las 250 opciones de empresas a las que yo he enviado ese correo. ¿De acuerdo? Aún así, aunque puedo hacer un mail masivo que es más rápido, yo os recomiendo que lo hagáis individualmente, porque eso me va a permitir que en el cuerpo del correo me voy a adaptar. Voy a adaptarme justo a esa empresa a la que le estoy enviando el correo. Me puedo adaptar explicándote que resido justo en la localidad en la que tú tienes la empresa o que tengo experiencia justo en ese sector en el que tú estás trabajando. ¿Vale? Entonces, yo os recomiendo que lo hagáis así. Volveríamos a lo mismo, tendríamos un cuerpo del correo tipo y eso sí, reenviaríamos a cada una de las empresas modificando el texto, el contenido de aquellas cosas para ajustarnos más a las empresas. Si hacéis reenvío, tened en cuenta que además en el asunto os va a aparecer entre paréntesis RV. Esa RV significa reenvío, quitaríamos la RV, modificamos el cuerpo del correo y ya lo podríamos enviar sin problemas a la empresa. ¿Cuándo lo envío? Puedo enviarlo un lunes, puedo enviarlo un sábado, puedo enviarlo cuando quiera. El correo se va a quedar guardado, la empresa lo va a leer cuando realmente considere. Pero lo más apropiado es que nos ciñamos a los horarios laborales. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, sería estupendo. Porque si no estamos provocando prejuicios quizá. No es lo mismo leer un correo que me ha llegado un lunes a las 10 de la mañana, que uno que me ha llegado un viernes a las 3 de la madrugada. ¿Qué haces a esa hora enganchado al correo? Hemos comentado que en el asunto, si teníamos el RV lo quitamos, hemos comentado con el tema del spam que el asunto y el cuerpo del correo tienen que ir relleno siempre. No solo por el spam, sino también por dar una imagen de ti. Yo como empresa a lo mejor no me gustaría contratar a una persona que no tiene la capacidad de trabajo o el esfuerzo como para rellenar dos tristes apartados en un correo electrónico. Entonces siempre rellenarlo porque estáis hablando bien de vosotros mismos. Una vez que ya tengo las direcciones, tengo el cuerpo escrito, tengo todo hecho, tengo que adjuntar el archivo. Yo voy a enviar un currículum con este correo. El archivo normalmente es adjunto, no es una imagen pegada en el cuerpo del correo electrónico. Da muy mala impresión encontrarse con una imagen pegada en ese cuerpo. Da la sensación de que no manejas el correo electrónico, de que no sabes adjuntar el archivo. Debe ser un archivo adjunto y además no cualquier archivo. Conveniente que sea en PDF. El PDF me va a permitir que cualquier empresa pueda leerme el correo o el currículum sin que se haya desconfigurado. Haya utilizado yo el Word, el Open Office, lo que sea. Si lo paso a PDF, la empresa lo va a ver tal cual yo lo he hecho. Es conveniente que lo hagáis en PDF y conveniente que le deis un nombre apropiado. Normalmente mi nombre y currículum Maribel, por ejemplo. ¿De acuerdo? Con esto habríamos visto todo el tema de la forma. Pasamos al contenido. El contenido es el cuerpo del correo electrónico. Tendríamos que cuidarlo también mucho. Es lo que antes denominábamos carta de presentación. Ya no te envío carta de presentación porque en el correo electrónico te lo escribo todo. Pero aunque aquí sea un poquito más relajado, tenemos que seguir poniendo cosas. No nos podemos olvidar por ejemplo del saludo. Te puedo decir buenos días, te puedo decir buenas tardes. Hola no. Hola está descartado por ser demasiado coloquial. O te puedo decir, estimado señor Pérez, si conozco el nombre de la persona a la que va destinado ese correo. O te puedo decir muy señor o señora mía. ¿De acuerdo? Pasaríamos al siguiente punto. O sea, que damos un espacio y pasamos a explicar el por qué te estoy enviando esto. Yo te estoy enviando esto porque te conozco, porque es una empresa ubicada en mi zona. Porque a lo mejor he visto un anuncio en algún sitio. Y te tengo que explicar por qué te lo estoy enviando y además de qué es el puesto de trabajo al que yo quiero optar. Como tenéis ahí en los ejemplos. Una vez que te he explicado eso, pasamos al siguiente apartado que sería ya lo interesante para mí como candidato. Es mi momento de venta, donde yo tengo que explicar qué es lo bueno que te puedo ofrecer. Yo te tendré que hablar siempre desde el punto de vista de un profesional, no de un buscador de empleo. No soy una persona en paro que está buscando empleo, no. Soy un profesional de la administración con 5 años de experiencia, formación de esto y tales cualidades personales. Me tengo que vender como profesional, pero además positivamente. No te voy a hablar de mis carencias o de mis defectos. No te voy a decir, como no tengo experiencia, la suplo con mi formación. Te diré que tengo la formación y que tengo las cualidades. La experiencia la odio, no la digo. Ya lo descubrirán cuando abra en el currículum o cuando me citen para una entrevista, que al final no deja de ser mi objetivo. Te explico eso, al final este es el párrafo más interesante, es el párrafo en el que me puedo extender más, pero sin repetir todo lo que estáis poniendo en el currículum. No repitáis todo, no tiene sentido porque no provocáis la curiosidad de entrar en el archivo adjunto. Daríamos otro espacio y ya llegaría nuestro momento de despedirnos. Me puedo despedir diciendo adiós, es escueto, pero quizá demasiado informal. Me puedo despedir diciendo un saludo, también escueto, un poquito más formal, pero la recomendación es que os despidáis e intentéis añadir un poquito más, os intentéis mantener en el proceso de selección, pues dándoles pie a que os llamen para una entrevista. Tenéis ahí los ejemplos, pues quiero que me citen para una entrevista, pues quedo a su disposición para poder concertar una entrevista, quedo a su disposición para facilitarles cualquier documentación que requieran. Un saludo, atentamente Maribel González, y con eso habríamos terminado el correo. Como veis han sido pautas muy básicas, pero si controláis la forma y controláis el fondo y el contenido, vais a conseguir que el correo electrónico continúe en este proceso de selección. Si luego además el archivo que habéis adjuntado es atractivo, tenéis un buen currículum, tenéis muchos más puntos ganados. Por mi parte nada más, tenéis a vuestra disposición el chat de la feria para que podáis consultarme cualquier duda. Además tenéis ahí también el correo electrónico y el teléfono de la agencia de colocación, por si queréis consultarnos cualquier cosa relacionada con la orientación laboral. Y os invito además a pasaros por el stand de la agencia de colocación del Ayuntamiento de Valdemoro aquí en la feria virtual y si quisierais inscribiros, seréis bienvenidos. Muchas gracias por vuestra atención y mucha suerte y mucho ánimo en vuestra búsqueda de empleo.